¡Eh! ¿Pero qué vas? ¿A dónde estamos? ¡Ale! ¡Ay! ¡Temon! ¡Tú y yo! ¿Qué pasa? ¿Tú y yo qué? ¡Vamos a hacer una obra de teatro! ¡¿Qué obra de teatro?! ¡Suéltame! ¿Cómo que obra de teatro? ¡Oh, mi Romeo! ¡Oh, no! ¡Oh, mi Julieta! ¡Oh, mi Julieta! ¿Qué pasa, Julieta? ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¡Arrodillarme ante ti! ¡Toma! ¡Ya sabía que te ibas a tirar un pedo! ¡Ay! ¡Tú no olvides suscribirte y activar la campanita y darle todas las notificaciones para que no te pierdas los videos! ¡Mira mi obra de teatro! ¡Yo quiero que sea esta! ¡Bien, abrázame! ¡Vin, vín, vín! ¡Ah, mira, vinte abajo! ¡Vinte abajo! ¡Mira, vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Tada! ¡Hola, hola, hola! ¿Viste los pasos que nos estamos metiendo? ¡Ven a hacerse apuradura, compañero! ¡Mira, mira! ¡Esto es pachata! ¡Todo los bailes del mundo, ¿eh? ¡GOOOOOO! ¡Escúchame, Ali! ¡Escúchame! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar con Goku! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos a hablar con Goku! voy a enseñarles una cosa atrás de ustedes tengo una sorpresa para ustedes y son unas botas muy hermosas por donde se subiendo y yo como subiste como subiste el último que agarre las botas es el niño reto más grande del plan que se dice a potas no te lo vas a poder creer esas botas tienen super saltos agárrala 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 ven pa'ca agárrala mira que se me hace ven pa'ca ven pa'ca ven pa'ca aquí está no no vas a poder agarrar las botitas compañero mira mira por esta cámara que voy a tumbar a la lava que agarro las botas no no amigo por favor ya voy ya voy dame un momento que yo estoy aquí que me pasa algo que me pasa algo que me pasa algo que me pasa algo no 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 oye oye que hacemos en un mundo de minecraft sin sentido alguno y por qué aparecimos en minecraft de la nada oye oye equipo por qué somos en roblox hay un dragón timo el dragón del nether no Ale tú alguna vez en la vida has subido de la galaxia compañero has saltado hasta la galaxia no pues vamos a saltar hacia el espacio exterior compañero hacia el espacio exterior Ale uno dos tres salta Ale Ale estamos acá estamos acá en el espacio Ale mira ahí estamos haciendo un dragón detrás Ale mira un dragón que hace ese dragón ahí escúchale quieres visitar algún planeta en especial ay quiero visitar plutón ven vamos a plutón salta la una dos tres que yo estaba asustado aquí no me pegas aquí no me pegas aquí no me pegas A que no me pegas Se cae A que no me pegas Pégame Ale ¿Por qué estás triste compañero? ¿Por qué paro? ¡Suscríbete al canal!